Piedra, papel o tijera ¡Muélteme la ley! ¡Eh! 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 ¡Véjate un pecado! ¡Eh! 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 ¿Qué es lo que es mi gente? En esta vuelta venimos con un nuevo video Oye, ¿cuál es la vuelta? La vuelta es piedra, papel o tijera Si la mujer gana Besos o cachetadas, piedra, papel o tijera Si la mujer gana, tres veces Piedra, papel o tijera, le tiene que meter un puetazo Al hombre, pero si el hombre gana Le da sus besos de una época, está incomodada ¡Cuchilladita! ¡Ah! ¡No, Bulto! Y ya tú, Chávez, comenzamos ¡Ah! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tiempo! ¡Son tres! ¡Dale! ya te hay que decir ay 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 tenga no tenga no está puesta que hay el papito de caer No vale, no vale, se repite, se repite, eso era un beso, se repite el beso, se repite el beso. Round 12. Dale, brega, ponte atrás para que vaya el conteo. Piedra, papel o tijera. No, vamos otra vez. Vamos otra vez, porque os perdiste. Con ánima soy yo. Fue con ánima y qué? Piedra, papel o tijera. Bando, a la puerta de este te toca. Con lengua. Lengua, papel o tijera. Qué pampara. Con lengua y chupar. Ay, el diablo. El diablo. Dale, dale. Dale. Piedra, papel o tijera. Uno, dos, tres, 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 cuatro. Vamosлей chup. Round cuatro. Bien. Ella con chelochá. Tres, dos, dale. Una. Piedra, papel o tijera. Ay, ay, ay. Ay, ay, eso no vale. Una. Piedra, papel? Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Una, 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 una Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Ay! ¡Un galletón! ¡Un galletón! ¡Esperate, falta una! Piedra, papel o tijera, la decisiva ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La decisiva Piedra, papel o tijera ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra! ¡El diablo! ¡No, espérate! ¡Chancealo! ¡El diablo! ¡Chancealo! ¡Eh, eh! ¡Chancealo! 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 ¡Chancealo, mi amor! ¡Chancealo! ¡Puérate, muchachos! ¡Chancealo! ¡Ey, que tú puedes! ¡No, es que aguanta! ¡Lo que avance es que me da! ¡Chancealo! ¡Ey, espérate, espérate! ¡O tú lo puedes chancear! ¡Ahí! ¡Raúl, no sé cuánto! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Wey, cuéntalo, chamo! ¡Va a matar! ¡Va a matar! ¡Va a la tercera! ¡Dale! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Wey, chamo! ¡Cuéntalo! ¡Una a una! ¡Dale, dale! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ad, adan, pero gánale! ¡Dale, wey! ¡Embalado, embalado! ¡Embalado! ¡No, no, no! ¡No te embale, no te embale! ¡No te embale, no te embale! ¡No te embale! ¡No te embale! a uno para que lo ponga a dos, a dos, a dos. Guay, pero. Piedra, papel o tijera. El diablo, el diablo. Se le iba a llevar un motor, mira. Guay, meterle un galletón, meterle un galletón. Me tiene miedo. ¡Brega! ¡Brega, compay! Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Ahhh! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Le apagaron el foco! ¡El diablo! ¡Le apagaron el foco! ¡El diablo que estaba en a mi loco! ¡El diablo que estaba en a mi loco! ¡Tienes tiempo! Piedra, papel o tijera. ¡Piedra, papel o tijera! Guay, guay, guay. ¡Tiene que ganarle tres veces! ¡Tienes que ganarle tres veces! ¡Uno a uno! Piedra, papel o tijera. ¡Uno a los tijera! ¡Adiós! ¡Toma dos! ¡Toma dos! ¡Adiós! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Ay, mi hermano! ¡2 a 0! ¡2 a 0! ¡2 a 0! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Muélteme la ley! ¡Eh, güey! ¡Muele la lengua! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Dale! ¡Dale! y 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 pero si tú ganas tú le metes un puetazo sin preguntarle 3 2 1 tiempo round 13 round yo no sé cuánto piedra, papel o tijera way way al mismo tiempo piedra, papel o tijera una, una piedra, papel o tijera ay, ay, ay piedra, papel o tijera no, 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 no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale piedra, papel o tijera way y entonces, matalo, matalo ay vamos la canción la canción round yo no sé cuánto round 15 no sé cuánto way, yo no sé, yo no sé cuánto pero vamos a darle ese mismo, ese mismo, nos vamos 3 2 1 tiempo 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 piedra, papel o tijera 1 a 1 piedra, papel o tijera 2 a 2 2 a 2 gana, gana Frankelly de dos de dos piedra, papel o tijera diablo, coño way 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 vamos a hacer algo, vamos a hacer algo la decisiva para que no te vayas en blanco para que no te vayas en blanco la decisiva ¡Diablo, ¿y qué, güey? ¡Bien, papel o tijera! ¡Ganó, ganó, ganó! ¡El vetito, el vetito! ¡El vetito! Lleva 3 a 2 Está bien la vencida ¡Diablo! ¡Diablo, Disco! ¡Así no! ¡Otra vez! ¡La 11, 7! ¡El diablo! mi gente hasta aquí llegó esta puerta suscríbanse y denle like